Música Estamos de regreso en Vivencias de Fe por Televida, el canal católico de la familia. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. Y yo tengo que aprovechar la oportunidad para enviar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y muchas bendiciones a unos fieles seguidores de Televida y de este programa. Ellos son Poppy y Miledis, quienes reportaron sintonía. Señores, son los papás de mi productor. Entonces no me puedo calentar, tengo que mandar este saludo y un abrazo fuerte para ellos. Igual para todos los que nos siguen a través de este medio que llega con tantas bendiciones a sus casas. Hoy estamos conversando con Edwin Padilla de Proyecto 67, conociendo su testimonio. Y yo lo dejé con el compromiso de que no me soltara una idea que estaba compartiendo conmigo. Entonces vamos a hacer como que estaba en pausa y le vamos a dar play nuevamente para que él continúe contándonos cómo fue que al salir del seminario entonces se dedica a cantar música secular y conoce gente que son gente buena, según él nos estaba contando y según hemos visto también en los medios de comunicación. Entonces la idea. ¿La puedo soltar? Sí, ya la puedo soltar. Dale play. Mira, en ese círculo que mencionaba, no todo el mundo es bueno según nuestra perspectiva y según ellos, ellos no son malos. Entonces en el día a día, mi trabajo era nocturno. Yo cantaba en el día a día, mi trabajo era nocturno. Yo cantaba en hoteles, cantaba en bares, cantaba en fiestas privadas y ahí todo se iba acompañando una cosa con la otra. La vida desenfrenada, de quizá no tener una relación estable con una pareja, de que yo no podía cantar si no me acompañaba el litro, no la copa, el litro. O sea, fue un proceso... ¿Cuántos años aproximadamente duraste en las calles cantando de esta forma, cantando acompañado de alcohol y como nos cuentas, sin una pareja estable que pudiera quizás controlar ese desenfreno y sin Dios sobre todo? Bueno, eso estamos hablando de que alrededor de cinco, seis años. ¿Dónde estuvo Dios durante todo ese tiempo? Yo asistía a los grupos juveniles ya no tanto como antes, porque el cansancio era mayor. No había tantas fuerzas. No, te lo estoy diciendo de forma sarcástica. La excusa, que uno siempre, el cansancio era mayor, ya me estoy acostando muy tarde, no me puedo levantar tan temprano. O sea, esas son las excusas que uno pone. Esas son las herramientas que usa el maligno para sacarte de... Tengo más compromisos. Imagínate, el último lugar donde yo cantaba, tuve el privilegio de formar parte de una excelente orquesta que era la Merengue Band del Hotel Jaragua, que eso toca de lunes a sábado. Yo entré ahí porque el director de la orquesta era un compañero de la universidad. En ese momento teníamos música juntos. Aprendí muchísimo, pero era de lunes a sábado, de 10 de la noche a 2 de la mañana. Y yo también en el día tenía otro trabajo. Conseguí otro trabajo también. Y ya tú sabes, eso era todos los días. ¿Trabajo también en la música o...? Además de la música, me desempeñaba en otras áreas porque tengo la bendición de Dios de que hablo varios idiomas. ¿Cuáles, cuáles, por ejemplo? Hablo inglés, hablo español, hablo italiano. Ahora mismo estoy trabajando con lo del portugués, que me interesé en eso reciente. Y tengo una certificación como intérprete médico. Interesantísimo. Señora, ya ustedes saben, cualquier picoteo que aparezca en esa área, en esos idiomas, solamente nos escriben y le mandamos el número de Edwin. Tengo una certificación como intérprete médico y eso me facilitaba, ¿verdad? En ese momento no tenía la certificación, pero trabajaba en call centers y en ese tipo de cosas. Porque no era que el dinero no me daba, sino que ya yo quería más, quería un poco más. Como la mayor parte de las actividades eran de noche, entonces en el día para poder saciar esos gustos nocturnos de las andanzas, después de las tocadas, yo siempre he dicho que mi formación familiar influyó mucho en que yo no pasara del alcohol, en que quizá no me fuera un poco más allá. No te voy a decir que quizá me levantaba y lo primero que tenía era una botella en la mano, no te lo voy a, porque tampoco lo permití. Y tu formación, lo que tú conocías de Dios y de tu familia. Sí, claro, no me dejó llegar a ese punto, pero cuando yo llegaba a cantar y después que cantaba hasta que yo llegaba y me dormía, esa era mi noche. ¿Cuándo Edwin Padilla se sienta, reflexiona, reacciona, se da por la cara y dice ¿qué estás haciendo? Reacciona y decide salir de esa vida. Mira, un año antes de comenzar con Proyecto 67, ya yo comencé a ver que tenía que ir reduciendo. ¿Pasaron algunos episodios que te llevaron a querer salir de esa vida? Me pasó algo, cantando exactamente en el Jaragua, que no lo hice yo, pero dije, wey, yo no quiero ser esa persona. Bueno, aquí tenemos luces, tú sabes que si las luces a veces te dan muy fuerte en la cara y más si son de colores, tú no puedes ver lo que tú tienes al frente. Pero cuando tú estás cantando para un público, tú eres parte del espectáculo y el espectáculo debe continuar y no importa que tú no veas a nadie, tú tienes que hacer a la gente parte de lo que tú haces. Entonces yo señalé hacia el público, sin saber, no estaba mirando a nadie, yo veía siluetas a la distancia, pero señalé porque era parte del show. Y para no alargarte el cuento, al final, cuando ya me voy, nosotros nunca salíamos por el frente del hotel, salíamos por detrás. Cuando ya me voy, que me quito la ropa, me quitan el maquillaje, me dicen, brother, tiene que salir por adelante. Y yo, ¿y cómo por adelante? Porque hay un problema ahí con un pana, que cuando tú estabas cantando, tú le señalaste a la mujer y yo, ¿de qué tú me estás hablando? El hombre estaba súper borracho, estaba armado, que eso era otra de las cosas de las que yo le corría. A mí no me gustan los tumultos y no me gustan los problemas. Yo soy de las personas que si voy a un lugar a comerme algo, a ver algo, no me gusta tener eso de que me pueda pasar algo, que si una botella volando, no, no, nunca me han gustado ese tipo de cosas. Entonces fui alejándome de eso, fui, bueno, voy a continuar trabajando, pero vamos a ir dosificando todo. No te voy a decir que un mal día no me doy un trago, eso sería mentirte, pero tu productor puede ser testigo de que son cosas que quizá hago un mal día en mi casa con los muchachos, tapamos una botella de vino. Tengo un espacio donde tengo algunas copas y eso para cuando personas vayan de visita y los tragos más se me terminan porque la visita van que porque yo me la beba. Es que cuando ya tú has estado en el mundo y has visto lo que genera el alcohol, ya tú creas una conciencia y sabes que todos los excesos son dañinos para el cuerpo. Entonces me imagino que eso pasó contigo y que como joven al fin, pues también tienes una vida que vivir y también pues sabes que hacer las cosas correctamente, que no hacer las cosas en exceso está permitido. Claro que sí. Entonces luego de que ya decides salirte de, bueno, ya no quiero seguir esta vida, en este ambiente, recibes una invitación a hacer una canción para una Pascua juvenil. ¿Cómo fue? ¿Cómo recibiste este mensaje? ¿Cuál fue la interpretación que le diste? Ese año yo todavía trabajaba en lo de la música secular, todavía estaba en la hotelería y también estaba trabajando con unos productores de acá, en ese momento Moisés Sánchez, que es el productor que le hizo los temas a Shakira con el Cata, de Amadita Estuyú, Grabiosa. Estaba trabajando con él en eso de grabando guías para otros artistas, escribiendo algunas canciones junto a otros compañeros. Y el padre Pablo Abreu, quien fue parte de mi formación en el seminario, me llama. En la Pascua del año anterior a eso me había pedido que le cambiara la letra a una canción secular, que la llevara a, que le pusiera las letras con motivo a la Pascua. Y me dice, mira, ahí está Kenny, está Arturo, está Andy. Yo le había dicho a los muchachos que se hicieran una canción. Ve y dile que yo quiero que tú estés en la canción. Entonces en ese momento en mi cabeza no estaba dedicarme a hacer música religiosa. O sea, yo era una persona que por mucho tiempo dije, bueno, si la forma en la que yo me voy apegada es haciendo música para la iglesia, está feo el asunto. Pues nunca lo vi como opción. Pero los planes de Dios eran más. Son perfectos. Y ahí ese día subí y le dije a Kenny, la historia que hemos contado, mira, bro, el padre Pablo me mandó para que yo cantara en la canción que ustedes están preparando. Dame una cuanta barra, déjame saber cuál es el espacio. Y comencé en eso y al momento en que comienzo, que hicimos esa canción, no le puse mucha atención, hicimos una canción. A la gente le gustó, no era lo que estábamos esperando. Hicimos un video, que subimos hoy el video y un día después, dos días después, tienes cinco mil y algo de reproducciones. Cuando tú, nadie te conoce, cinco mil son cinco mil. Claro. Y la cosa comenzó a caminar, comenzó a caminar hasta un punto donde nos sentamos todos y yo tomé algunas decisiones, por ejemplo, que fueron decisiones en ese momento muy fuertes, dejar lo que estaba haciendo la música secular para hacer solo música religiosa. Y te digo que fueron decisiones muy fuertes porque para nadie es un secreto que en la música religiosa no es que a algún plazo del proceso tú puedas conseguir alguna retribución económica. Eso puede suceder. Sin embargo, es muy difícil. Es algo muy, muy, muy complicado. Y yo, en lo que hacía, ganaba sumamente bien. O sea, yo no tenía que cumplir ningún horario, digámoslo así, que me tengo que levantar a las ocho, que a las cinco de la tarde tengo que ir para mi casa, que los tapones. No, yo iba y cantaba supuestamente cuatro horas, que no eran cuatro horas, porque en cada espacio uno tenía un break de cinco minutos. En todos los hoteles es igual, en todos los barcos es igual. O sea, al final yo venía cantando como dos horas y algo de la tanda. Y tomar esa transición y esa decisión en ese momento fue muy fuerte. Y tenemos que hacer una nueva pausa, pero si usted quiere enterarse de cuáles fueron las repercusiones de esas decisiones que tomó Edwin Padilla en ese tiempo cuando el Señor lo llama nuevamente a su reencuentro. Entonces no se vaya, quédese con nosotros, que ya regresamos. Ya de regreso en Vivencias de Fe y hoy conocemos el testimonio de Edwin Padilla de Proyecto 67. Si usted no conoce a estas alturas de juego una canción de Proyecto 67, entonces usted es un católico que está caliente, está caliente con la compañía. Así que váyase inmediatamente a YouTube o al Instagram y escriba Proyecto 67 y le va a salir toda la discografía y toda la información de este Ministerio de Música Católico que está calando cada día más en el gusto de nuestra gente, llevando un mensaje de paz, un mensaje, el Evangelio de Dios, la Palabra de Dios con música de ahora, con música contemporánea, música que le gusta a la juventud. Y estamos conociendo el testimonio de uno de sus integrantes porque vamos a hablar en un momentito del resto del Ministerio, quienes la componen, pero mientras tanto Edwin nos estaba contando sobre ese reencuentro que el Señor vivió junto al Señor a través de esta canción que escribió o a la que le pusiste la música. Estaba escrita ya, tú le pusiste la música. La de Proyecto, la que hizo Proyecto. Sí, exacto. No, fue algo que hicimos entre todos. En conjunto con integrantes del Ministerio que se conocieron, se habían conocido cuando estaban en el seminario, pero en ese momento no pensaban en Proyecto 67. Entonces, ¿cómo surge la creación per se de Proyecto 67? Bueno, nosotros vimos la necesidad en el momento que se hizo la canción El Bicentenario de Don Bosco, si mal no recuerdo, habíamos hecho algunas otras canciones y entendíamos que debíamos de tomarlo en serio, de darle un giro, porque en ese momento nos llamábamos Deliveries de Jesús. Fue un nombre que adoptamos porque fue el nombre de la primera canción y como no teníamos planes de que eso se quedara, que eso fuera algo duradero, fue el primer nombre que nos llegó a la vez. Lo primero que se le ocurrió fue Deliveries de Jesús. La canción se llama Deliveries de Jesús, vamos a ponerlo Deliveries de Jesús. Y entonces, ¿cuándo deciden hacer el cambio a Proyecto 67? Ya cuando, después que habíamos lanzado, como en el 2015, un año después, habíamos lanzado como tres canciones y veíamos la aceptación de la gente, habíamos creado El Bicentenario de Don Bosco y vemos cómo esto repercutió, de una manera que nosotros recibíamos videos desde Mozambique a África, recibíamos videos del cierre del Bicentenario en Turín, en el Coliseo, con una pantalla súper gigante, con el video de la canción. Entonces dijimos, no, pero esto debe tomar otro carácter, debe tomar otro norte. Ahí comenzamos a organizarnos de forma musical, a hacer nueva música, personas se interesan en lo que vamos haciendo. A esa parte se unieron Rafael Noessi, Alexander Sosa, luego se une Juan Cordero. Fue un caminar donde personas se iban uniendo a lo que nosotros queríamos hacer. Iban conociendo el proyecto y se iban... Y veían el potencial de que queríamos utilizar un método que todavía no se ha explotado en su máxima expresión, en nuestra iglesia, porque todavía no cuenta con el 100% de la aceptación de mucha gente. ¿Y qué opinión te merece esto de que la música que ustedes producen, a pesar de que es una música buena, una música limpia, una música sana, no cuenta con la aceptación completa de los católicos? Como cristiano, te digo de que nos estamos mirando de cara, diría yo, desde mi punto de vista, 100% al Evangelio, porque yo te aseguro, mira, yo te aseguro, y esto lo he dicho en otras entrevistas, de que si Cristo viniera a predicar en este momento, no predicaría como predicó hace 2000 años. Yo te aseguro que Jesucristo hubiese utilizado los medios que tenemos a nuestro favor en este momento y hubiese buscado aquellas cosas que están alejando a la gente del camino de Dios y le hubiese dado otro giro. Esa es mi opinión como cristiano. Debemos mirar desde el punto de vista de Cristo. O sea, no se predica, y la palabra de Dios no se predica hoy como se predicaba ayer. Te pongo un ejemplo sencillo. Gracias a la evolución de nuestra iglesia, el día de hoy, nosotros podemos escuchar la Eucaristía, recibir la palabra de Dios en nuestra propia lengua, en la lengua natal. En el Concilio Vaticano II, esto se define, y uno de los pasos más importantes que da la iglesia, de que en cada lugar, en cada pueblo, en cada nación, la Eucaristía se pueda compartir en la lengua natal de ese pueblo, porque anteriormente a eso, la Eucaristía se daba de espaldas hacia el pueblo y en latín. Entonces imagínate tú que a esta altura de juego todavía estuviéramos viviendo eso. Ojo, sin faltarle respeto a las tradiciones, hay que ir adaptándose a los tiempos. Evolucionando. Hay que evolucionar. Porque nuestra iglesia también ha evolucionado, como tú acabas de decir. Es una realidad lógica. Y lo mismo ocurre con la música, que la música que se está haciendo el día de hoy no es la misma música que escuchaban nuestros padres y nuestros abuelos. Hablemos de, bueno, de alguna experiencia fuerte de fe que hayas vivido recientemente, precisamente del ministerio, sufrieron una pérdida. ¿Cómo te sientes tú en relación a esto? Mira, yo he tenido, en varias ocasiones de mi vida, he tenido experiencias muy marcadas. Una de ellas, mi padre tenía varices esofágicas, varices esofágicas se estallaron en el estómago y yo escuché una conversación, estando muy pequeño, mi padre estaba en coma, duró muchísimo tiempo en coma, un mes y algo, o semanas, no recuerdo bien, pero fue un tiempo prolongado. Y yo escuché una conversación, creo que era mi madre, con una cuñada, donde estaban hablando de que los médicos decían de que lo que quedaba era orar e ir comprando la caja. Imagínate tú, yo tenía como 12, como 13 años o algo. Terribles declaraciones para ti. Escuchar esa, y mi reacción, recuerdo como hoy, en mi casa, cuando escuché eso, volteé y vi un cuadro de la Virgen de la Alta Gracia, y lo que hice fue, cerca de la cama donde estaba yo, me fui hacia la cama, me arrodillé por allá y me puse a orar. Era lo que sabía hacer, lo único que podía hacer como niño. Y algo más reciente es, como tú mencionas, lo de nuestro hermano Arturo. O sea, quien conoce a Proyecto, o sea, quien conoce a Padilla, a Kenny, Arturo, fuera de Proyecto, sabe que nosotros teníamos una hermandad, era, o sea, es algo como una familia, es como lo que te mencioné, nosotros venimos caminando por el tiempo, y personas se van agregando, se van agregando, van saliendo ramas, ¿verdad? Que dan frutos, de esto que vamos haciendo. Y nosotros nos conocemos desde infancia, o sea, te estoy hablando de que, más de 15 años, que estábamos en el colegio, que pasamos, mucho antes del aspirantado, mucho antes del seminario, nos conocíamos. Y para mí, y sé que para los muchachos, no se perdió un amigo, se perdió un hermano. Que Arturo semanal, Arturo, cada semana iba a mi casa, y dormía en mi casa, y le llevaba siempre un regalo a mi hija, eh, mi hija tiene muchos peluches en la habitación, que son regalos de Arturo. Y él iba, y él me decía, eran mis decoradores de interiores, él me decía, ay, eso está feo, quita eso de ahí, vamos a pintar eso, vamos, y él iba con su idea, y yo le seguía los pasos, ¿tú crees? Sí, vamos, desmonta, vamos a comprar, vamos a pintar. Y ese era el día a día del convivir con Arturo. O sea, era una persona que él no podía estar en un lugar, y verte como, vamos a buscar la forma de compartir, de alegrarle el día a cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, que hace tres meses, y algo, cuatro meses, tres meses de la partida de Arturo, y mi hija a veces salta con cosas que, mi hija tiene cinco años, y ella le puso a uno de los muñecos, al último muñeco que le regaló, le puso Arturo. O sea, el muñeco se llama Arturo, imagínate tú, mami no encuentro Arturo, mami no encuentro Arturo, que a veces cuando ella habla, uno todavía no lo asimila, y a veces dice, no, yo me quiero ir para el cielo, para estar contigo Arturo. O sea, son cosas que... ¿Qué ha significado para el ministerio, ahora sin uno de sus integrantes? ¿Qué va a pasar con Proyecto 67? Ha sido algo incómodo, fuerte, por lo que te he mencionado. Sin embargo, nosotros entendemos de que esto que nosotros estamos haciendo es algo que nos gusta, es algo que amamos. Y, sin ánimo de menospreciarlo, porque lo mencioné de último, lo hacemos por los jóvenes y para Dios. Entonces, por ende, debemos continuar lo que estamos haciendo, aún lamentando el que Arturo no esté con nosotros. Y yo te aseguro, yo estoy más que seguro, de que ese siempre hubiese sido el deseo de él. Porque eso se podía ver en el entierro, las personas que iban y quienes estaban y los familiares. Tú veías todo el mundo con una mascarilla de Proyecto 67, tú veías la ropa, los t-shirts de nosotros, las gorras de él en el ataúd, porque eso era lo que él reflejaba. O sea, Proyecto 67 es un sueño de nosotros. Es un sueño también de Arturo. Entonces, abandonar esto en este momento, dejar de hacer lo que nosotros estamos haciendo, sería abandonar también sus sueños. Tenemos lamentablemente que terminar el programa en esta conversación con Edwin Padilla, uno de los integrantes de Proyecto 67, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que antes puedas enviarle un mensaje a todos esos jóvenes que están en sintonía, que quizás tienen un sueño, así como ustedes lo tuvieron una vez, un sueño que nació en la Padre María Auxiliadora, de donde ustedes son y en donde tú todavía sigues sirviendo. ¿Qué le puedes decir? ¿Con qué mensaje te gustaría que ellos te recuerden, que puedan tomar tus palabras para poder realizar su sueño? Cuando uno desea algo, cuando queremos hacer algo bien, siempre aparecen obstáculos, siempre aparecen problemas, siempre hay situaciones que intentan detenernos. Ese es el momento donde tenemos que darnos cuenta de que realmente lo que queremos y lo que estamos haciendo vale la pena. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando por educarnos más, por hacer cada día mejor lo que hacemos y por ser mejores cristianos. Poner todo lo que hacemos en manos de Dios, creo que está más que claro mencionarlo e intentar de que combinar lo que nosotros queremos y entender lo que Él quiere para nosotros para que las cosas cada día puedan ir quedando mejor. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a Edwin por haber venido a compartir su testimonio. Gracias y bueno, deseamos que el Señor siga presente en este proyecto que ustedes emprendieron y que sabemos que va a seguir y que va a dar muchísimos frutos. Dios todavía tiene muchísimos años y tiene muchísimo que darle a la juventud y a la gente que lo sigue a ustedes. Gracias de verdad y a ustedes sigan con la sintonía en Televida al Canal Católico de la Familia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.